Con chiche y plomo le daban el último adiós. Disparos al aire para despedir al amigo asesinado por ocho puñaladas. Así se velaban los restos de Jorge Olis Tello Morales, más conocido como Coqui, un hombre con un rosario de antecedentes. Lluvia de balas al ritmo de la música con la que los amigos del caído bailaban en este barrio de San Martín de Porres. La muerte encontró a Jorge Tello en la madrugada de lunes, cuando atacó a pedradas varias casas tras sostener una pelea en una fiesta. Cuchillados asestados por un sujeto aún sin identificar en medio de un ataque en Managa. Agresión que no paró hasta dejarlo sin vida. Según sus familiares, a Coqui ya lo venían persiguiendo y amenazando, quizá debido a que estuvo varias veces al margen de la ley. Como en el 2017, cuando fue detenido por hurto, o en el 2022, alguien que estuvo implicado en microcomercialización de drogas. Amigos, de esta manera damos inicio a TV Noticias Edición Central y les contamos ahora que con un botellazo en la cabeza, tal cual atacó a una mujer, ¿a quién sería su pareja tras encontrarlo bebiendo licor con amigos? En Piura, una mujer perdió el control y agredió con una botella a su esposo. El hombre terminó con serias lesiones. Un botellazo en la cabeza hizo añicos la camaradería. Es una furiosa mujer que atacó a quien sería su pareja cuando brindaba entre amigos en un restaurante de Piura. Los dichos de la dama harían presumir que le reclamaba al caballero su afición por la bebida. Una escena mochornosa que causó la risa de quien grababa los hechos en el local. ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué boca mujer? ¡Ja, ja, ja! Fueron los dos amigos de la víctima quienes intentaron sin éxito calmar a la calorada señora. Se supo que el hombre habría sufrido cortes en la cabeza y en la frente y que en completo estado etílico fue llevado a un hospital local mientras que la mujer fue intervenida por ser enazgo y la policía. Y vamos ahora a contarles que una joven estudiante se salvó de ser secuestrada después de que persiguiera a dos sujetos que le habían robado el celular. Narra con terror una pesadilla que pudo ser peor. Su valentía luego de un atraco estuvo a punto de convertirle en una nueva víctima de secuestro. Estos ladrones atacaron una estudiante de 18 años en plena hora punta. La joven buscando recuperar sus cosas siguió a los raqueteros sin imaginar que metros por delante los despiadados delincuentes intentarían secuestrarla dentro de este auto plomo que ya los esperaba. Una señorita de 18 años es víctima del robo de celular, lo sigue y estos señores la arrastran con el colectivo y la intentan secuestrar subiendo al colectivo. Entre lágrimas la estudiante volvió a los brazos de sus seres queridos luego de la intervención de diversos transeúntes y el equipo de serenazgo de los Olivos. Sobre ambos sujetos detenidos recae una larga lista de antecedentes incluidos otros secuestros al PAS. Son delincuentes ya revejidos, ya acostumbrados, ellos no van a cambiar. Estos señores tienen que irse directo a la cárcel, no podemos estar con miramientos porque es un peligro para la sociedad. En la maletera de la unidad de placa C4B132 se encontraron diversos teléfonos y billeteras que también serían robadas. Si usted fue víctima de Marco Barbarián alias Cebozo y Richard Jiménez alias Trinchudo, no dude en dirigirse a la dirincre de Comas. Más denuncias podrían ayudar para que estos sujetos pasen un largo tiempo tras las rejas. Y más adelante, amigos, ladrones se llevaron un millón de dólares en joyas de una joyería. Más adelante les contamos dónde han ocurrido estos hechos. Pero antes, con una pierna atorada en el techo de un local del Banco de la Nación que de un ladrón quien se presume estaba buscando entrar a robar en esta agencia ubicada en Huánuco. Andaba en malos pasos. Literal, así quedó atrapado este joven, nada menos que en el techo de una agencia del Banco de la Nación en Huánuco. El sujeto rondaba por los saltos de la institución durante la noche cuando de pronto su pierna se hundió entre una de las caraminas ubicadas en el área de cocina de la entidad bancaria. Policía de la provincia 2 de Mayo llegó para rescatar e intervenir a este joven identificado como Roberto Carlos Aguilar Ramos de 20 años. Este, aún temeroso, bajó con sumo cuidado las escaleras y es que no quería cometer otro traspié. Ya en el patrullero, en aparente estado de ebriedad y con lágrimas encima, sostuvo no saber nada de nada de cómo llegó ahí. No he hecho nada. Amigo, ¿qué ha pasado? No sé, tengo miedo, no he hecho nada. El intervenido vive a cinco cuadras del banco. Se presume que pretendió ingresar a la entidad financiera para robar. Por el momento, permanece detenido en la comisaría de la Unión. Y les contamos ahora sobre esta trabajadora sexual del popular prostíbulo El Trocadero. Fue un ataque a traición de un cliente a una trabajadora sexual del conocido prostíbulo chalaco, El Trocadero. Violenta reacción que, según el joven parroquiano de 27 años, ocurrió luego de que desistiera a tomar el servicio de la mujer ya dentro de la habitación. Y es que el joven se habría sentido amenazado por las palabras de la meretriz. Me dijo, si tú quieres el servicio o quieres salir de aquí, tienes que pagarme, ¿sí o sí? Sí. Porque hay un pata que tiene una pistola que está afuera de la habitación. Esto no es un arma, es un llavero que me regalaron. Cuando tú le presionas, sale un... ¿Con una navaja? Una navaja. Ya. Y eso le... Desangrándose, la joven pedía auxilio. En el segundo piso, con el personal de seguridad, han abierto la puerta y han encontrado a una joven venezolana que trabaja en este local, tendía en el suelo en un charco de sangre. Fue auxiliada por la Policía Nacional, que inmediatamente detuvo al atacante. Inmediatamente se ha auxiliado a la joven, con el personal de seguridad de ellos, y se ha conducido a un osocomio. El diagnóstico es herida penetrante con arma blanca en la región cervical. El hombre no tiene antecedentes, pero será procesado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de la joven venezolana, que ya ha sido estabilizada y se encuentra fuera de peligro en un hospital. La policía además investigará cómo es que el atacante entró al lugar con la navaja sin que personal de seguridad se diera cuenta. Que se verifique también el grado de seguridad que tiene este local y otros temas más que se está coordinando en estos momentos con el Ministerio Público. El caso está en manos de la de Pintri del Callao. Amigos, más adelante una pareja vivió momentos de terror al ser sorprendida por delincuentes dentro de su auto en medio del tránsito. Ahí lo vamos a ver más adelante, pero antes. La más grande ballena prehistórica del mundo habitó suelo peruano y se trata de Perucetus Colossus, un fósil de más de 20 metros de largo y 200 toneladas de peso que ha sido descubierta en el desierto de Paracas. El cetáceo más pesado de la tierra habitó en el Perú. Bajo toneladas de arena en el desierto de Ica, las que parecían ser rocas eran realmente restos óseos de una ballena prehistórica, la cual ha sido bautizada como Perucetus Colossus, una criatura que por su gran dimensión supera incluso al de una ballena asumida. Pues medía 20 metros de largo, tenía un peso impresionante. Los dinosaurios más grandes llegan a pesar entre 50 y 100 toneladas. La ballena azul entre 100 y 150 toneladas y Perucetus cerca de 200 toneladas. El denominado Colossus cetáceo del Perú es considerado como una gran bestia por la dimensión de cada una de sus vértebras y por su tejido óseo sumamente compacto y pesado. El hueso es tan pesado, cada una de estas vértebras pesa 200 kilos, que era muy difícil trabajarlo y traerlo al museo fue bastante complicado. En este caso parecía todo compacto como una roca, entonces fue muy complicado al comienzo, pero luego se hicieron análisis histológicos, se vio que la estructura interna microscópica era igual a la de cualquier hueso y entonces se supo que era realmente un animal real. El fósil peruano tiene 39 millones de años de antigüedad, corresponde al periodo Euceno y se dice que habitaba en el fondo del mar y se alimentaba de calamares, plantas y peces. Para su hallazgo se tuvo que excavar durante 10 años y realizar 15 expediciones. Es fantástico porque en ninguna otra parte del mundo antes se había descubierto un animal como este. ¿Cómo había pasado desapercibido para los científicos la existencia de un animal tan grande? ¿Cómo es que no se había fosilizado? Un logro que saca a la luz al gran paleontólogo Mario Urbina y no puede creer aún que su descubrimiento esté publicado en la famosa y prestigiosa revista NATO, la misma que dio a conocer la forma helicoidal de la molécula de ADN en el año 1969. Costó mucho convencer a la comunidad científica que esto existía. Ahora es una estrella pero ha creado una controversia en su tamaño con relación a una ballena azul y todo el mundo está discutiendo sobre esto. Y eso hace que el Perú suene y su nombre es Perusetus, justamente por eso. Riqueza paleontológica hallada en la zona de Zamaca, en Ica, y del que hasta ahora solo se conocen 13 vértebras, siendo para los científicos un reto encontrar la cabeza del animal. Usted puede conocer al resto del Perusetus Colossus en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en Jesús María. Y pasamos a otros temas, les contamos que la policía ha capturado a un delincuente que ingresó armado a un gimnasio de Lima Norte y arrasó con las pertenencias de los clientes. Estaban quemando calorías y dándolo todo para lucir un cuerpo de infarto cuando fueron sorprendidos por un violento y avesado delincuente en un gimnasio que les hizo sudar frío. Hacían su máximo esfuerzo para seguir las indicaciones del entrenador cuando de pronto un ladrón armado irrumpió en el local. Fueron instantes de pánico y desesperación. Todos se dieron ante las exigencias del sujeto, quien en todo momento los apuntaba con el arma, mientras se llevaba las pertenencias de todos los presentes para luego darse a la fuga a toda prisa. Pensó que se saldría con la suya, pero todos los movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del gimnasio. Las cuales fueron visualizadas por agentes de la DICPOL Norte 2, quienes dieron con su captura en tiempo récord en la calle Las Gardenias en Independencia. Con todas las versiones y los medios probatorios que se tienen, será denunciado ante la fiscalía y quien también solicitará la detención preventiva ante el juez correspondiente. Cabe resaltar que este sujeto ya tiene una serie de antecedentes. Se trata de César Benigno Castillo, de tan solo 19 años, alias Enanín, quien a su corta edad ya tiene antecedentes por robo agravado, tenencia ilegal de armas y hurto de autopartes. Y más adelante, amigos, las cámaras de seguridad captan a un sujeto golpeando salvajemente a una perrita. Ahí lo tienen, más adelante les traemos todos los detalles. Pero antes, una pareja de esposos sufrió el robo de la camioneta que acababan de comprar y mientras estaban celebrando esta adquisición, aparecieron los ladrones en un restaurante. Celebraban la compra de su camioneta, pero el AMPA había planeado otro final para el festejo. Pistole en mano estos dos encapuchados fueron directamente contra esta pareja, que horas antes había adquirido el vehículo rojo que estaba afuera del restaurante. Uno de los delincuentes amenazaba a la pareja hasta arrebatarle la llave, mientras el otro se encargaba de despojar de sus pertenencias a los demás comensales. Con la llave en mano, uno de ellos va directamente a la camioneta, pero jamás pudo encenderla, por lo que a golpes y empujones obligaron al propietario a ingresar al vehículo para ponerla en marcha. Y uno de ellos se dedicó a la camioneta a encenderla. En ese momento, como este vehículo tiene sensores, no pudieron encender el vehículo. La víctima se preparaba para volver a Cerro de Pasco, desde donde llegaron para comprar su vehículo. Sospechan que alguien muy cercano habría dado aviso a los zampones, quienes preguntaron directamente por el propietario del carro. Apenas pisaron el local de venta de comida en Comas. Y directo fueron en mi mano. Hace 30 días aproximadamente que la habíamos comprado. Habíamos hecho algunas instalaciones. El vehículo está valorizado aproximadamente con todas las instalaciones en 50 mil dólares. Pese a tener instalado el GPS, poco pudieron hacer para rastrear el paradero de la camioneta. Sí, hemos rastreado hasta cierta zona, hasta que ingresa la Panamericana Norte y después ya desaparece. Según las estadísticas, cada hora se presenta un robo de vehículo en Lima. Y nos vamos ahora con otro tema muy preocupante y es que un paro indefinido. Han comenzado el día de hoy los comerciantes del mercado mayorista de Lima en protesta por el pago que deben hacer los camiones a la salida del centro de Abas. Cumplieron su promesa y comenzaron su paro indefinido. Y es que los comerciantes de ese centro de abastos aseguran que Emsa no escucha sus reclamos, como el cobro de 7 soles por tonelada a la salida de los camiones desabastecedores. En ningún mercado se ve que tiene que pagar el ingreso y la salida. Afirman que han intentado más de una vez tener un acercamiento con la empresa municipal de mercados, pero sin éxito alguno. Emsa no da sinceramente la cara, no está respondiendo a este diálogo, a esta medida de fuerza que los comerciantes estamos haciendo. Durante las primeras horas de la mañana, el gran mercado mayorista de Lima lucía así, desolado, con los puestos cerrados. Dicen que no darán su brazo a torcer hasta que sus reclamos sean atendidos. Si ellos ponen una voluntad política, instalan un mesa de diálogo, que es lo que queremos, inmediatamente se suspende. Por su parte, la gerenta general de Emsa, Rosa María Castañeda, señaló que no darán marcha atrás sobre el cobro a la salida de los camiones desabastecedores. Esta modificación perifaria obedece a una necesidad de poder cubrir gastos de la entidad, gastos propios a las mejoras con la situación del mercado mayorista. Aseguró también que no harán caso a ningún tipo de intimidación y que seguirán trabajando con aquellos comerciantes que quieran abrir sus negocios. ¿Qué es lo que más lleva la gente? La papa, la zanahoria, la alberja, la lechuga. En un rápido recorrido por algunos mercados de la capital, pudimos verificar que los precios se mantuvieron. Sin embargo, los comerciantes señalan que mañana podría haber un alce en los precios, debido a que se quedarían sin stock y deben salir a comprar más mercadería. Si están hablando que va a ser el paro indefinido, no se sabe, mañana de repente va a variar los precios en mayorista, ¿no? Para los pequeños comerciantes, la situación es más grave. Si es que mañana llega y está, igual que hoy día, cerrada la puerta. Ya no puedo ir, pues tendré que dejar de trabajar hasta que se solucione el problema. Una difícil coyuntura que podría afectar la canasta familiar. Una situación sumamente preocupante, como decíamos. Y un desalmado sujeto atacó a palazos a una perrita a la que golpeó sin compasión. Ahora, lo que dicen los vecinos es que no es la primera vez que este hombre trata de esta manera a la mascota. Atacó al animal a palazos con tal vehemencia que la mascota apenas y podía librarse de los golpes. Pero no fue la única vez. En estas otras imágenes se observa al mismo hombre pasar con el palo en la mano por el mismo lugar donde se detiene a buscar a la perrita. Cuando la mascota empieza a ladrarle y defenderse de su hostilidad, el agresor golpea al animal rompiendo el palo en dos. Él viene y hostiga al animalito para que lo muerda, para él tener un motivo para atacarla. No es la primera vez. Este sujeto fue increpado por vecinos y trabajadoras del pet shop de San Martín de Porres en el que cuidan a la perrita del hombre negrita. Pero en su defensa, el hombre se bajó al short y mostró la pierna para evidenciar una supuesta mordedura. No se le vio nada en ese momento, no tuvo nada. Ahí se hubiese tenido una razón para denunciarlo, de repente ya él comprueba, pero no se vio nada. Negrita es una perrita que llegó a este pet shop hace dos meses y desde entonces las trabajadoras del negocio han cuidado de ella. Tanto que han informado que denunciarán a este sujeto por maltrato animal, un delito que según la gravedad del caso está penado con cárcel. Más adelante amigos tenemos la información a un día, un día después de este frustrado secuestro a manos de falsos policías, un equipo de ATV Noticias pone al descubierto lo fácil y lo peligroso que es comprar prendas de la institución en plena calle. Esto se lo contamos más adelante, pero antes. Esta noche la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini finalmente decidieron la resolución judicial. Irán a prisión. El juez Raúl Justiniano dictó prisión preventiva por 30 meses en ambos casos. Los dos investigados por los presuntos actos de corrupción en el Fondo Mi Vivienda y otras entidades estatales durante el gobierno de Pedro Castillo. La misma se ha impuesto para sus co-investigados Pedro Arroyo y Roger Gavidia. El juez culminó de leer la evidencia contra los investigados para finalmente determinar que hay graves y fundados elementos de convicción contra todos ellos que los vinculan con los actos ilícitos que les atribuye la fiscalía. El juez analizó el peligro procesal para determinar que Sada Goray tiene facilidades para salir del país y para influenciar en sus co-investigados. Y en el caso de Mauricio Fernandini concluyó que no tiene arraigo domiciliario ni laboral y que podría destruir, modificar, ocultar o suprimir. También falsificar documentos de prueba respecto a los bienes con los que cuenta o contaba. Esto en relación a sus trámites para desprenderse de bien en favor de su hermana. La prisión preventiva contra los cuatro investigados concluirá el 7 de enero del año 2026. El juez declara fundado el requerimiento de prisión preventiva formulada contra los investigados Sada Angélica Boralchón, Jorge Mauricio Fernandini Arruru, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gaviria Johansson. Por el plazo de 30 meses, la misma que se computará desde la fecha de su detención. Y ahora sí vamos con lo anunciado. La unidad de investigación de ATV Noticias pone al descubierto cómo inescrupulosos venden prendas policiales a cualquiera sin mayor requisito en las calles de Lima. Eran siete los secuestradores que maniataron y amenazaron a una familia en San Juan de Lurigancho. Todos vestían chalecos de la Policía Nacional. Son padre, madre y un menor de cinco años sometidos ante los falsos efectivos. Pedían unas evidencias en la cual que nosotros desconocemos. Nosotros trabajamos día a día, tenemos nuestro negocio. Una modalidad en la que avesados delincuentes se hacen pasar por agentes del orden. Pero ¿cómo es posible que bandas de fascinerosos accedan a estas prendas? La unidad de investigación de ATV Noticias llegó hasta la cuadra 5 de Francisco Pizarro, en el RIMAC, donde vestirse como efectivo policial cuesta entre 150 y 200 soles. Si le llevas paena y gorra, te dejo a... Se supone que para poder comprar un uniforme, uno debe entregar el zip del efectivo, pero hay algunas vendedoras que no lo ven tan necesario. Escuche como por 65 soles, uno puede comprar el chaleco que usan los efectivos de la Dirincri, el mismo que usaban los delincuentes que engañaron a la familia secuestrada. Para otras, basta con dar el número de un DNI y listo. ¿Qué necesitas decir? ¿Si es un regalo? Tu número de DNI y tu número de... Ah, es normal. Ya, 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 ok. Sin embargo, hay quienes explican claramente que sin el código zip, el uniforme no se vende. Tengo la foto del... Del carnet. O del zip, ¿no? Sí. Y nosotros lo pasamos por páginas, si es que literalmente es correcto. Ah, ya. Urgente acción de fiscalización en la zona donde cualquiera puede disfrazarse de agente del orden para actuar al margen de la ley. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Paco Bazán está listo para ustedes y con nosotros será hasta mañana a las 11 en Punto de la Noche. Que descansen. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!